Yo creo que Pablo ha puesto un listón muy alto, pero ahora vamos a ver qué pasa en nuestro cerebro con todas estas cosas que habéis estado oyendo tan estupendas de parte de Pablo Lorracal. Bueno, pues yo también estoy encantada de estar aquí, de que estemos en este foro, y sobre todo yo cada vez que me invitan a venir a Canarias, o sea, es que yo creo que tendría que pagar yo por venir, porque me encanta, o sea, que vivís en un paraíso y tenéis mucha suerte. Bueno, pues vamos a ver cómo… voy a hacer una pequeña introducción, pero ¿os parece que este puede ser el nuevo paradigma mundial? ¿Pensáis que mucha gente está como exprimida y que no puede más? Porque yo esto lo oigo en la consulta cada día. Cuando vienen pacientes, jóvenes, mayores, mujeres, hombres, profesionales de muy distintos, mucha gente me dice, es que, doctora, no puedo más. O sea, esto me parece que es algo que nos afecta. ¿Estáis de acuerdo? Pues vamos a seguir. ¿Por qué pasa esto? ¿Pensáis que el mundo cambia muy deprisa? ¿Está cambiando demasiado deprisa? Que a lo mejor, bueno, aquí yo creo que todos somos del siglo pasado. No sé si hay alguna persona de 15 años o de 16, pero somos del siglo pasado, ¿no? Y… no, casi de lo anterior. Bueno, tenemos aquí un gran empresario que es modelo de resiliencia y un hijo suyo que también ha seguido la saga de su padre. O sea, que luego nos puedes contar algún ejemplo. Pero bueno, esto es un tema que yo observo que en los últimos 15 años, o sea, el siglo pasado se quedó, empezamos en el año 2000 y han cambiado más las cosas en 15 años que en los 15 siglos pasados. O sea, vamos a una velocidad de vértigo. Y esto nos afecta. O sea, una imagen vale más que mil palabras. Esto es Shanghái, 1990. Esto es Shanghái hoy. O sea, yo voy mucho a México y pasa lo mismo. O sea, voy viendo que a lo mejor a los tres meses se pasa por un sitio y digo, pero si ha crecido una urbanización aquí, un rascacielos, un… O sea, esto es que impacta la imagen porque uno dice, ¿cómo es posible que esta isla de Shanghái esté así en tan poco tiempo? Todo esto nos afecta a nuestro cerebro. Así vería la Tierra un extraterrestre que nos visitara hace un millón de años. Y así la vería hoy. Toda la Tierra son puntos conectados. O sea, puntos. Esto es una imagen real. O sea, no son velas, ¿eh? Y aquí pasará. Pues que bajan autobuses, turistas, lo que sea. O sea, no hay tiempo de observar, sino que todo el mundo coge el móvil y hace fotos. Vimos tan deprisa que necesitamos como la necesidad de inmortalizar los momentos. Me gusta el perro haciendo no sé qué, hago una foto. Me gusta, hago una foto, hago una foto. Parece como que se nos escapa la vida y tenemos que... O sea, eso es algo muy psicológico, pero la necesidad de parar el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues voy a hacer una introducción muy breve de cómo está cambiando el mundo tan deprisa. Fijaros, la revolución de Internet. Voy a poner aquí para no daros la espalda a nadie. Empezamos en el año 1992, más o menos, con... Bueno, pues empezaron los ordenadores. Había como un millón de personas en el mundo. Los privilegiados que tenían un ordenador. O sea, conectados más o menos en 1992, que es ayer por la tarde. Ya os digo, 15 años es muy... o 20 años. En 1995 empieza el uso masivo de mensajes por Internet. ¿Os acordáis el SMS? Te mandaban un SMS y era como... Ya el SMS ha pasado. Nadie se manda ya SMS porque están los WhatsApp, o sea, otros tipos de comunicación. Mucho más instantánea. Pero resulta que en el 2006 habíamos pasado ya a 600 millones de personas en el mundo conectados. Y tres años más tarde, o sea, del 2006 al 2009, hay 1,7 billones. O sea, en tres años se pasa de 600 millones a 1,7 billones. O sea, el 23% de la población ya está conectada. De la población mundial. Que fijaros si hay zonas también en el globo terráqueo, pues de sitios como muy atrasados. O sea, bueno, un año más tarde las compras online, o sea, alcanzan 8 trillones de dólares. En el 2013 se duplican 16 trillones de dólares de compras por Internet. Y se espera que en el 2016 aumente un crecimiento de un 33%. O sea, que muchísimas veces no se tiene tiempo y ya uno descubre lo que es comprar por Internet. Esto me lo he comprado por Internet. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Veo y digo, pues, que me lo manden y si quiero lo devuelvo. Pero hay tal prisa que no se puede disfrutar de la vida como pasaba hace nada. Bueno, pues, también esto influye en el poder del consumidor. ¿Por qué? Pues porque antes las empresas hacían anuncios. Fijaros, el anuncio de televisión del 31 de diciembre, ese que era muy próximo al comienzo de año, era una millonada lo que costaba, ¿no? En televisión, bueno, anuncios en periódicos. Hoy día ha bajado todo eso mucho. ¿Por qué? Pues porque el usuario, o sea, 78% de los consumidores confía más en la opinión de otras personas. Si tú vas a ir a un hotel, te vas de vacaciones, ¿quién no entra a ver qué dicen los que han usado ese hotel? Y en igualdad de condiciones de precios y tal, ¿de quién se fía? Pues de lo que habéis escrito. Si alguien te dice, aquí es un servicio pésimo y tal, es que no lo pisas. Te vas al otro. O sea, que realmente la potencia del mundo digital y de internet y todo eso nos está cambiando a todos. Bueno, esto también es otro ejemplo que a mí me hace pensar mucho, ¿no? O sea, que YouTube en 10 años tiene 60.000 canales y está en 70 países. O sea, creo que son 64, 65 idiomas distintos. YouTube. Superó en 2015 los mil millones de usuarios. O sea, son cifras que uno dice, pero bueno, un chaval pone un vídeo en YouTube y se hace viral. Yo, pues hace un poco tiempo estuve en un congreso que me invitaron muy original, que se llama, ahí en Madrid, se llama Mentes Brillantes. Viene gente de todos los países del mundo y se habla, cada uno aporta lo que... Bueno, yo la primera vez, y creo que esa era la última, no sé si iré otra vez, pero bueno, me invitaron. A mí me pareció un circo aquello impresionante porque eran 2.000 personas. Están en el Circo Price y entonces era un escenario redondo. Había que estar mirando en todas las direcciones porque detrás también tenías gente. O sea, que era un circo. Bueno, 2.000 personas, uno dice, pues bastante público. Grabaron, como no sé si lo están haciendo aquí, en streaming o tal, o cual. El caso es que hay que la gente paga por ver los vídeos estos. Bueno, pues yo a la semana habían entrado 24.000 personas. 24.000 personas a ver el vídeo. Digo, pero estamos locos. Vamos, no locos, sino el poder de la comunicación. O sea, que de una conferencia que duraba 15 minutos. Porque además dijeron, la gente no aguanta más de 15 minutos. Aquí nos han dado más espacio, pero allí era 15 minutos hablando del cerebro, los mitos del cerebro. O sea, bueno, pues a la semana había habido eso, 24.000 visualizaciones de este vídeo. De este vídeo. Creo que, bueno, cada minuto se suben más de 100 horas de vídeo a esto, a YouTube. Y tiene 9.000 millones de visitas diarias. O sea, esto es para que nos hagamos una idea de qué velocidad. ¿Qué es lo que significa? Pues que ha terminado una era y estamos en otra. Somos protagonistas, somos los que éramos del siglo pasado y de la era pasada. Y ahora estamos en otra era. ¿En qué se caracteriza el siglo XXI? Bueno, pues ahí veis, ¿no? El desarrollo de las comunicaciones, interdependencia de los mercados, todo se relaciona. Hay muchas oportunidades de desarrollo económico, pero hay una gran inestabilidad, que eso es mi campo, inestabilidad. Todas las cosas tienen una parte muy buena, muy buena, pero nos afectan. Y hay otra parte que tenemos que, los que nos dedicamos a la salud mental, tenemos que ver cómo afecta todo esto que está viniendo. Y esto es la resiliencia. A esto no sé si habéis oído que se llama el entorno buca. ¿Os suena? ¿A nadie? Bueno, pues esto, buca, es el acrónimo que utilizó el ejército americano cuando empezó a haber como mucha desestabilización a nivel mundial. Y lo que significa es que el mundo se ha hecho volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esto es lo que define el mundo actual y por eso tenemos que desarrollar también líderes, buca, líderes que puedan hacer frente, que podamos hacer frente a esta inestabilidad. Y esto es lo que vamos a ir viendo ahora de la resiliencia que tiene mucho futuro y que verdaderamente aporta muchas soluciones a tener un equilibrio, a tener una estabilidad, a poder desarrollarnos como personas en este mundo incierto de una vorágine y una velocidad que nos arrolla. ¿Cómo nos afecta? Vamos a verlo. ¿Os parece que vivimos sometidos a muchas tensiones? O sea, familia, estrés, trabajo… O sea, la gente, esta imagen es muy común, muy común. Allí he puesto algo muy ridículo, pero es verdad que es como el hombre de… O sea, hay que estar en mil cosas a la vez. Uno va al trabajo y a la vez ha tenido que hacer mil cosas antes y además estás ahí permanentemente conectado y te están llamando o diciendo o dando noticias. Yo el otro día estuve en una reunión donde estábamos como doce directivos. Bueno, había una única mujer y le sonó el móvil. No, no le sonó el móvil, no fue así. Ya sabéis cómo la gente lo silencia, pero en el momento que ves que alguien mira así como por debajo de la mesa, dices, está fuera de la reunión en otra cosa. No sé la noticia que le darían, pero empezaron a caerle unas lágrimas. Así, se cayó. Al rato que ya no pudo más, se levantó y pidió disculpas y se fue. Digo, verdaderamente qué presión, porque uno está en cosas, decidiendo temas muy importantes, que a lo mejor se juega mucho dinero en una reunión de algo y a la vez está conectado con lo que sea. O sea, que todo esto es lo que nos pasa. Bueno, el tiempo, la gente dice no tengo tiempo para nada. Fijaos lo que es, que es decir no tengo tiempo. No tengo tiempo, el día tiene 24 horas. O sea, si yo estoy diciendo no tengo tiempo para nada, mi cerebro está procesando que no tengo tiempo, no tengo vida, no puedo vivir. O sea, es muy fuerte lo que nos estamos autodiciendo a nosotros, cada uno a sí mismo. Lo vamos a ver ahora después. Bueno, pues, esta imagen hasta los niños se contagian del estrés y de todo lo que, bueno, pues el mundo de los adultos llega. Bueno, pues nuestro cerebro vemos que no está preparado para todo esto. Tenemos que desarrollar algunas herramientas. Vamos a ir viendo. Hablábamos en la comida de las directivas que nos da la Organización Mundial de la Salud, en concreto, pues a los psiquiatras, a los que trabajamos en salud mental. Y esta es la directiva del año 2010 a 2020, aunque han salido estadísticas de para el año 2025 va a pasar, pero esta es la directiva del 2010 al 2020, que hablaba de la epidemia silenciosa. Y nos decía que si no se pone remedio, si no se hacen acciones, pues de este tipo que estamos haciendo, ¿no?, una de cada cuatro personas sufrirá depresión antes del 2020. Una de cada cuatro. O sea, un 25%. Es muchísimo eso. Nos dice que la ansiedad es la segunda causa de incapacidad en el mundo. ¿Cuánta gente más o menos puede sentir estrés? O sea, aunque no vayan a una consulta, pero pensar que vais conduciendo y que es como que no llegamos. Bueno, a lo mejor aquí no hay tanto como puede ser Madrid o Barcelona, pero seguramente el nivel de estrés aquí también es muy alto, como en todos los sitios. Pero estamos llegando a niveles altísimos de estrés. Y fijaros que estrés y depresión caminan por la misma senda. Una persona cuando tiene mucho estrés y ya no puede más, cae en depresión. O sea, que hay que prevenir mejor que curar. Actualmente la padecen, o sea, más de 350 millones de personas en el mundo. Estamos hablando de la depresión. Y el coste, con tanta crisis que hemos tenido y tanto problema que hay, pues empresarios que tenéis como mucha capacidad de analizar las cifras y los negocios, pues el coste anual son 745 billones de dólares al año. Europa solo gasta 120 billones cuando verdaderamente la prevención es mucho más barata. O sea, los americanos que son muy prácticos dicen que un dólar invertido en prevención es igual a 100 en tratamiento y 1000 en rehabilitación. Sin contar con el sufrimiento que puede tener una persona cuando enferma. No solamente la persona que enferma, sino el entorno, la familia sufre. O sea, donde hay un enfermo con depresión o con un nivel de estrés que no es tolerable, sufren los demás porque está irritable, porque no soporta las presiones de los demás, lo que sea. O sea, que se le llama epidemia silenciosa porque va creciendo, ganando terreno, ganando terreno y tenemos que poner remedio. Uno de los remedios es el desarrollo de la resiliencia que vamos a dar. Bueno, vemos que algo falla, algo está fallando. Se ha quedado aquí también como a Pablo el cursor. Algo está fallando y vemos que tenemos que tomar el control, pero fijaros esta imagen no es a través de píldoras, de fármacos. Fijaros que yo en mi carrera profesional, que ya tengo bastantes años, antes era muy biológica y ahora cada vez más me gusta la inteligencia emocional, saber relacionarme bien con el entorno, saber no ser agresivos, una comunicación no violenta. ¿Por qué? Pues porque la vida es demasiado corta como para pasarlo mal. O sea, que lo primero que tendríamos que aprender en el colegio es aprender a vivir, aprender a convivir, a sobrevivir de una manera grata y agradable, porque cuando uno pelea, sufre y hace sufrir. Bueno, pues tenemos que buscar la salida y como os decía, esa salida se llama resiliencia. Yo hace 20 años, más o menos, o 22 ya, pues la primera vez que oí hablar de resiliencia fue en un congreso, en un congreso en Alemania, en Múnich. Estábamos un grupo de psiquiatras y, bueno, pues estaban contándonos unos experimentos de cómo provocaban estrés en ratas para luego estudiar su cerebro y ver cómo actuar, bueno, pues los fármacos, los ansiolíticos, todo esto. Entonces tiraban una rata en un bidón de agua. A estos animales no les gusta nada la húmeda, pues mucho menos si los tiras en medio del agua, en un medio húmedo. Tiraban una rata en un bidón de agua y daba vueltas, daba vueltas buscando la salida, buscando la salida. A mí me gusta contar esto porque es muy gráfico, se ve muy bien. Y cuando ya veía que no podía salir, pues la pobre rata ya se hundía y moría. Otra rata más o menos aguantaba unas 40, 50 vueltas y se hundía y se estudiaba en sus cerebros con estrés. Se le ocurrió a un científico decir, bueno, y vamos a ver qué hacemos si salvamos a la rata y a ver qué pasa. Entonces, cuando ya estaba a punto de morir, a la vuelta 45 o 50, cuando ya veían que ya no podía más, le pusieron una ramita rugosa para que chocara y salió del bidón de agua, como recuperándose y agotada, la pobre. Y entonces, bueno, pues ya fuera, respiró, la alimentaron, estuvo como dos o tres días y volvieron a tirarla al bidón de agua. Y cuando la tiraron, vieron que empezó a mucha velocidad, corriendo, como que ya se conocía aquello, ya sabía lo que pasaba. Pues 40, 50 vueltas, pero veía que no había salida y seguía dando vueltas, la pobre, vueltas 80, 90, 100, 200, 300, 400, hasta casi 500 vueltas. O sea, multiplicó por 10 su capacidad de resistencia. ¿Por qué? Porque sabía que había salida. Sabía que había una salida en su pequeño cerebro, veía que esto me lo conozco y sé que hay salida. Entonces, aguantaba. Yo cuando nos contaban esto, dije, esto tenemos que aplicarlo a nuestros pacientes. Tenemos que aplicarlo. Y llevamos 20 años ya trabajando este tema de cómo desarrollar una mayor, que no se llama resistencia, sino resiliencia, porque es como una resistencia más flexible, porque se aprende mucho de las experiencias anteriores. Pero vamos a seguir avanzando. Si yo dijera aquí, ¿alguien conoce el concepto, la definición? ¿Qué es la resiliencia? Sí que habéis oído ya, porque ya se habla bastante. Es una capacidad que tiene el ser humano de afrontar una situación adversa, difícil. Pero fijaros, no solamente es superarla y aguantar, sino salir fortalecido, con más recursos. Cuando alguien sale adelante de un, imaginaros, pues eso, don Oscar que le tenemos aquí, la de cosas que habrá tenido que superar en sus empresas. O sea, cuando uno sale adelante de un conflicto gordo en una empresa y sale y lo supera y tal, ¿ha crecido por qué? Porque la próxima vez que tenga un conflicto tiene que ser de mayor envergadura, porque si es igual o menor, ya no me provoca, dice, si he salido de otros, también de esto voy a poder salir. O sea, la gente me contaba, un entrenador de fútbol, no voy a decir de qué equipo, por si acaso, pero me decía, un entrenador me decía, la primera vez que se enfrentó al Real Madrid, pues iban muertos de miedo. ¿Por qué? Pues porque era como el invencible. Pero cuando le ganamos la primera vez, ya dejó de ser un mito para nosotros. ¿Por qué? Pues porque cuando uno se ve incapaz de hacer algo o lo mismo subir a una montaña, hacer… Cuando enfrentamos algo por primera vez, nos puede parecer a ver si soy capaz, pero cuando uno es capaz de algo, enseguida le dicen a los demás que sí, es muy fácil, es muy fácil, ya verás cómo puedes, porque uno ha podido. Esto es un ejemplo de resiliencia llevado a la naturaleza que se aprende mucho. Cuando a una ostra le entra un granito de arena y se lo intenta quitar y no puede, ¿qué hace la ostra? Pues segrega una sustancia, pero buscando no hacerse daño. O sea, está evitando que el grano de arena ese le dañe. Segrega una sustancia y acaba haciendo una obra de arte. O sea, que la resiliencia no es solamente aguantar, no es solamente decir, cierro los puños y espero que pase la tormenta y aguanto la… No, sino que va aprendiendo, se va adaptando, va viendo cómo, qué herramientas, qué recursos puede… Y acaba haciendo una obra de arte. ¿Por qué? Porque va cada vez superando más las situaciones adversas de la vida. ¿Qué explicación tiene todo esto? Pues que para… o sea, nuestro cerebro viene preparado para dos cosas fundamentalmente. Que una es la supervivencia y el otro es la felicidad. O sea, cualquier persona va a buscar siempre ser feliz y desde luego sobrevivir a algo innato. O sea, esto lo traemos de fábrica en nuestro cerebro. O sea, que cualquier persona ante un peligro huye. Muchas veces el estrés son respuestas de nuestro cerebro ante circunstancias que nosotros manejamos como de miedo, de adversidad. Os voy a contar un ejemplo que he tenido de hace unos meses. Tuve que ir a una reunión, en México era, y bueno, pues no había un vuelo directo. En México es muy complicado, muy complicado de moverse. Tenía que ir a un sitio y tenía que ir al BFW, total que estas personas dijeron, te vamos a poner un avioncito para que te lleve directamente. Pero no era privado para mí, sino que se pagaba y uno podía, como si fuera un taxi público y aéreo. Bueno, entonces, bueno, pues estábamos cuatro personas que íbamos a la misma ciudad. Nos llevaron, yo iba viendo la selva, porque vas muy bajito, iba viendo la selva, encantada, todo selva. Yo decía, a ver si veo algún leopardo, a ver si veo alguna… O sea, yo iba encantada de él. Resulta que llegamos al sitio y, ¿qué tal, qué tal? Nos despedimos del piloto. El piloto iba allí como uno más, o sea, adelante, o sea, que no tiene ni separación ni nada, o sea, y el copiloto. Y me dice el piloto, ¿qué tal, qué tal la experiencia? Digo, me ha encantado, me ha encantado ver todo tan de cerca, a selva y tal, igual. Dice, bueno, he sido un poco brusco en la… ¿cómo se llama? El aterrizaje. He sido un poco brusco en el aterrizaje. Digo, sí, un poco íbamos de picao o así, pero bueno, yo me ha parecido, como yo nunca había ido en un avión pequeño tan pequeño, pues digo, pues será que es así. O sea, yo no le di más importancia, ¿no? Dice, no, para la próxima vez ya lo haré mejor. Dice, porque no conozco, o sea, ya me daré cuenta para la próxima vez. Digo, ah, no conocí esta pista y tal. Dice, no, es la primera vez que vuelo. He sido contratado la semana pasada, era la primera vez. Y yo digo, si llego a saber que es la primera vez, mi cerebro habría estado que disfrutando de la selva. O sea, estaría pensando que nos vamos a… que la veía tan cerca que digo, aquí nos vamos a… O sea, que el cerebro cuando interpreta algo de miedo, lógicamente… ¿por qué? Porque viene preparado para la supervivencia. Está diciéndonos continuamente… ¿Cuánto tiempo tenemos? Vale. Bueno, pues el inconsciente tiene mucho más fuerza de lo que pensamos. Mucho más que lo consciente tiene el inconsciente. ¿Por qué? Porque vamos fabricando con nuestras experiencias, vamos haciendo como si fuera un mapa mental. De tal manera que, según nos vamos enfrentando a situaciones, pues nos vamos diciendo a nosotros, esto va a ser un desastre, esto no va a salir, va a fracasar o esto va a ser estupendo. Y reaccionamos conforme a lo que tenemos grabado en el cerebro. O sea, el cerebro tiene la capacidad de modificarse a sí mismo. O sea, yo quería, aunque fueran de estos 20 minutos que nos quedan, 3 o 4 minutos, me parece que vale la pena pararnos a ver cuál es el motor tan potente que tenemos dentro. Pensaba si no ir más rápido, pero creo que vale la pena. El inconsciente hace que vayamos teniendo como autopistas ya grabadas en el cerebro para no tener que prestar atención. Por ejemplo, cuando una persona aprende a conducir, pues tiene que estar muy atento a embrague, freno. Le vas a decir algo y dices, cállate que se me cala el coche, no me hables. Cuando la gente ya tiene una experiencia, es que vamos de forma automática. Digo que vayamos mandando mensajes, no miro a nadie, pero los hay muy... O sea, hay gente que tiene una habilidad increíble para mandar mensajes mientras conduce, cosa que yo no lo aconsejo a nadie. Pero lo que veo es que efectivamente el cerebro se pone como con un automatismo. ¿Por qué? Porque no tiene que prestar atención a lo aprendido y las nuevas conexiones se quedan más liberadas. Por eso, cuando ya se sabe algo, no se genera estrés. O sea, cuando algo ya lo dominamos, pues no es lo mismo que una persona que está empezando. O sea, que eso es parte del aprendizaje de nuestro cerebro. Vamos a ver un poquito de este cerebro quién es, ¿no? O sea, pues es un motor que realmente, no sé si somos conscientes y si lo valoramos, o sea, pesa un kilo y pico, o sea, un kilo doscientos, trescientos, doscientos cincuenta, un kilo, que tiene cien mil millones de neuronas y cada una conectada a diez mil. O sea, no hay red que podamos imaginar de tal conexión, de tal manera que la información va tan rápido que es impresionante el motor que tenemos en nuestra propia cabeza. Fijaros que procesa cuatro millones de bits de información y solo somos conscientes de aproximadamente dos mil. O sea, es impresionante el motor que tenemos. Y además ese motor que no se funde, no se nos estropea, una persona puede tener un accidente cerebrovascular, un infarto, puede tener un golpe o un tumor, pero la inmensísima mayoría de nosotros nos vamos a morir con el cerebro en buenas condiciones. Y además de día y de noche no para de trabajar esa máquina, continuamente está trabajando y además trabaja de manera autónoma, no se funde. Fijaros que una plancha consume unos mil vatios para poder usarla. Un tostador, mil cien. Una bombilla, sesenta. Las hay de más potencia, pero sesenta. Fijaros el cerebro, doce. Doce vatios consume. O sea, tan potente. O sea, es como un milagro de la naturaleza que podamos tener esta máquina portentosa que además es quien rige toda nuestra vida. Rige las emociones, que nos ha explicado también Pablo, rige las relaciones, rige los negocios, rige la intuición, rige la memoria, los recuerdos, la felicidad. O sea, toda la capacidad que tenemos está ahí, ¿no? O sea, doce vatios. Por supuesto que consume un poquito de energía porque todo va por impulsos eléctricos, ¿no? Pero doce vatios. Y os voy a contar la teoría del cerebro, que lo ha nombrado un poquito Pablo también, porque nuestro cerebro piensa, siente y actúa. O sea, tenemos un cerebro que piensa, la parte, fijaros, si este puño, si esta mano mía fuera el cerebro, aquí en la parte de aquí abajo, o sea, la parte como si dijéramos basal de la cabeza, sería este, el cerebro que actúa, el tronco cerebral, que es el cerebro instintivo. Esta parte de aquí, cerebro medio, sería la parte, como si dijéramos emocional, ¿no? Cerebro que siente el sistema límbico, ¿no? Esta parte. Pero tiene algo muy interesante porque es lo último que se desarrolla, que es toda la parte frontal. O sea, el cerebro se desarrolla, todo el sistema nervioso distal caudal se llama. Aquí el cerebro, o sea, perdón, en la parte frontal es lo último que se desarrolla. Decía Pablo que aproximadamente a los 14 años es un desarrollo muy largo, hasta los 20 y tantos, y a lo mejor hay gente inconsciente que todavía no, pero que es la parte racional. Y ese cerebro que es como triuno, pues es lo que hace que podamos funcionar perfectamente teniendo equilibrio, equilibrio en la parte de los instintos, en la parte de las emociones y en la parte racional. Y podemos ver en algunos momentos de nuestra vida, del día, de lo que me pasa, pues qué parte del cerebro está dominando. O sea, cuando, imagínate, por la mañana no quiero ir a trabajar y me quedo en la cama y estoy dormido y no voy y no voy, cuando sé que si llego tarde un día y otro me van a echar, hay una parte, o sea, que es muy distinto. O sea, no está dominando la parte racional, ni siquiera la emocional. Hay gente que actúa por emociones y dices, ojo, que por ahí, y dice, pero es que yo lo siento. Pasaba por aquí mi secretaria y yo me fui. O sea, no tengo racionalidad para decir me conviene o no me conviene. O sea, tiene que haber un equilibrio de todas esas partes del cerebro para que podamos afrontar la vida de una manera psicológicamente sana y mentalmente. O sea, bueno, pues esto tiene un sentido, una historia. O sea, parece que el cerebro se ha ido evolucionando en distintas épocas de la historia y se ha ido construyendo un poco una cosa encima de otra. En primer lugar, pues hace unos 500 años, millones de años, 500 millones de años, pues solo había reptiles sobre la Tierra y por eso esa parte más instintiva, esta de aquí, pues se llama el cerebro reptiliano, ¿no? Porque se encarga de lo que es la supervivencia. O sea, la parte que uno ni piensa. Pasa algo y actúa instintivamente. Os voy a contar un ejemplo, no sé si, bueno, no voy a contar más ejemplos, que es un poco. Hace 200 millones de años, o sea, 300 millones de años después, pues aparecieron los mamíferos con toda la parte del sistema límbico emocional. Y entonces el ser humano también evolucionó hacia esa parte de mamífero. Pero después, aproximadamente unos 150.000, no se ponen los científicos de acuerdo, 120.000, fijaros que hablamos de miles de años. Estamos en el año 2000 y hablamos de que no sabemos si entre 150.000 o 130.000 años antes, pues apareció el primer Homo sapiens de la especie, que todavía perdura, aunque habíamos ido evolucionando mucho, pero ya con el neocortes, con la parte más que es toda esta de aquí, del frontal. O sea, que se ha ido, como si dijéramos, construyendo un cerebro encima de otro, pero contamos con los tres y tiene que haber equilibrio. Para que haya… ¿Pensáis que el cerebro manda en nosotros o nos manda o mandamos al cerebro? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Las dos cosas? ¿Nos manda? Porque muchas veces uno quiere hacer algo. ¿Pero cuál es la distinción? Todos somos uno. O sea, si tú haces lo que quieres, le mandas al cerebro y tu cerebro te obedece, o el cerebro tiene sus impulsos y tú quieres hacer una cosa y terminas haciendo otra. ¿Qué es? Dominan las emociones. Cada día te das más cuenta de qué. Vivimos 24 horas en emociones. O sea, el mundo emocional es algo que efectivamente tiene tanta importancia porque se ha descubierto relativamente hace poco tiempo. Toda la educación, todo lo que hemos hecho hasta ahora, parecía que el hombre tenía que ser racional y se hablaba del coeficiente intelectual. Veíamos que a lo mejor una gente con un gran coeficiente intelectual pues a lo mejor luego fracasaba en la vida. Y otra gente que en el colegio no daba nadie un duro por él, pues luego resulta que triunfaba porque hay muchos ejemplos. Y dices, ¿qué pasa? Y claro, eso lo desconocíamos. Cada vez se conoce más, lógicamente, el cerebro. Pero si hablamos de quién manda, es que lo que yo quería preguntar aquí es que hay dos actitudes que nos determinan. Una es el miedo y otra es la confianza. O sea, el ser humano siempre se está moviendo por miedo o por confianza. O sea, incluso neuronalmente, biológicamente, en la parte endocrina del cerebro, pues estamos segregando un tipo de sustancias o segregamos otras. O sea, nos movemos en esas dos bipolaridades. Y eso determina mucho nuestra actuación. Pero en el sentido de quién manda, nosotros le estamos diciendo a nuestro cerebro muchas veces, no vas a poder hacer eso. Eso no te va a salir bien. Y si le dices, no vas a poder, realmente no puedes. Y si tú dices, voy a poder con esto, empiezas a buscar las herramientas y acabas pudiendo. O sea, en definitiva, hay las dos cosas. O sea, en definitiva, tú le dices al cerebro, pero el cerebro va grabando toda la información que ha recibido y determina muchísimas conductas. Determina muchísimas. O sea, el éxito, el fracaso de las personas muchas veces ha ido determinando por los circuitos que vamos grabando. Aquí nos dice, Steve Jobs dice, lo más importante es tener confianza en uno mismo de manera constante. No importan las adversidades que se presenten. O sea, él dice que lo más importante es la confianza para triunfar. Sin embargo, una persona que trabajaba con él, Beckett dice sobre ello, dice, más que la educación, el éxito lo determina en el nivel de resiliencia. O sea, él mismo dice la confianza y la otra gente dice la resiliencia. ¿Vosotros qué pensáis? Uno tiene esa capacidad de decir yo o tiene que ir generando también los circuitos de resiliencia. ¿Se nace ya de una manera o se va uno haciendo? ¿Qué pensáis? Las personas cambian, dicen por aquí delante, se van haciendo. ¿Pensáis que hay gente que lo tiene más fácil? ¿Que nace como con una capacidad? ¿Quién piensa que lo tiene más fácil algunas personas? ¿Qué? Es verdad que unas personas tienen una mayor capacidad desde que nacen, pero también si pudiéramos ponerlo en una balanza, pues yo soy partidaria de decir un 70-30, aunque haya un 30% de posibilidades de afrontar la vida con más decisión, 70% es lo que me han educado, lo que yo he trabajado, lo que yo he asimilado, pasa igual que con la inteligencia. Aunque una persona tenga un coeficiente intelectual muy alto, llega mucho más lejos el que lo trabaja que el que tiene un potencial como de mayor capacidad. ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo? O sea que hay una parte que sí que es biológica y esto también está determinado. O sea, hay unos circuitos que están como más desarrollados en algunas personas, son los mismos de la serotonina. O sea, que efectivamente algunas personas tienen mayor capacidad, pero depende mucho de él. Y el principal enemigo siempre, que estamos en emociones, pues es el miedo. ¿Por qué? Pues porque eso seguramente Pablo lo habrá estudiado, pero esto es un estudio que se hizo, que el miedo a perder es mucho más fuerte que el deseo de ganar. O sea, el deseo de ganar es muy fuerte, la motivación es muy fuerte, pero el miedo es decir, ¿y si me equivoco? ¿Cuántas veces perdemos la oportunidad por y si? ¿Y si esto no sale? Entonces uno ya se paraliza. O sea, que tiene mucho que ver las emociones, pero el cerebro también manda mucho. Bueno, cosas así como para que quede claro, ¿no? Es que el cerebro escucha siempre todo lo que le decimos. Tu cerebro está a tu disposición, para eso lo tienes, ¿no? Y se autoorganiza para responder a lo que tú le pides. Pero no distingue la realidad de la fantasía. O sea, si tú le dices, no tengo tiempo, como decíamos antes, el ejemplo de antes, si dices, no tengo tiempo, el cerebro piensa, no hay tiempo. Y empieza a dar vueltas a decir, ¿y qué hago con esto? No lo entiende. No lo entiende y se queda como un ordenador enganchado dando vueltas, porque es una orden que no comprende. Si tú dices, quiero tener tiempo, para, entonces busca la salida. Pero cuando se le dan órdenes que no las contempla, uno pierde mucho. Es cuando se bloquea. Y luego solo recuerda lo que le emociona, con lo cual los recuerdos positivos y los negativos se van quedando grabados. Antes hablábamos de la memoria, decía Pablo. ¿Os acordáis de tal día, del día 10, de no sé qué? No me acuerdo. Sin embargo, si yo os dijera, os acordáis del 11 de septiembre del 2001, y todo el mundo sabe dónde estaba, con quién estaba. Incluso a veces uno recuerda, pues, qué estaba haciendo, cómo iba vestido. O sea, recuerda. ¿Por qué? Porque el cerebro recuerda lo que le emociona. Esto se está aplicando ahora en la educación. Hacer que los niños se emocionen, ¿para qué? Pues para que tengan un rendimiento intelectual mucho más grande. Y no entiende de límites. O sea, que los límites nos los ponemos nosotros. O sea, uno dice... Yo hago siempre una broma, ¿no? Digo, cuando una persona, un paciente viene a la consulta y me dice, pues, mira, doctora, me ha pasado esto y esto. Y yo con esto no voy a poder. Digo, lleva razón. No puedes. Y si dice, voy a poder, digo, puede. Y digo, qué fácil es ser psiquiatra, ¿eh? Porque te digan lo que te digan, llevan razón. O sea, siempre es que lo que cada uno se está diciendo a sí mismo, eso es... Claro que los psiquiatras tenemos que hacer que quieran y que puedan, cuando te dicen que no pueden. Pero generalmente, el que dice, voy a poder, se autoorganiza y acaba pudiendo. Eso yo lo he visto en casos que ahora os voy a contar, muy impresionantes, ¿no? Bueno, pues, esto ya lo decía Ramón y Cajal, que es un orgullo, premio Nobel de Medicina, en el... Pues, eso hace más de un siglo. Decía que cada uno podemos ser escultor de nuestro propio cerebro. ¿Podemos nosotros hacer que nuestro cerebro sea mucho más capaz? Que no tenga miedo, que se adelante. Vamos a ver ejemplos, porque yo creo que lo mejor es aprender de lo que hacen otros. Si decimos qué es la inteligencia, claro, es la capacidad de adaptarse con rapidez a los cambios. Todo esto tiene que ver con resiliencia, porque la persona que no se adapta genera mucho estrés. Y la persona que genera mucho estrés tiene poca resiliencia. O sea, es como son círculos que vemos como la capacidad de inteligencia es una capacidad de adaptación. Para que os vayáis quedando con cosas, una persona si quiere trabajar la resiliencia, lo primero que tiene que trabajar es aceptar la realidad, la realidad. Pero la segunda cosa, enseguida, es la adaptación. Esto ha pasado. O sea, imaginaros. He tenido un impacto terrible en mi vida. Pues la muerte de un hijo, por ejemplo. Entonces, la persona que se queda bloqueada en no puedo, esto es terrible, lo que me ha pasado, el sufrimiento. Hay gente que le pasa esto, que no se permite. El otro día me decía una paciente, decía, es que yo no me permito que se me olvide en ningún momento. Se había muerto una nieta suya de siete años. No me permito que se me olvide, porque parece como que dejo de quererla o dejo de… Y digo, no, pero cuando uno dice, con esto no puedo, ahí se queda bloqueado. O sea, es que es así. O sea, que el tema de adaptación a lo que pasa, o sea, esto nadie lo va a poder evitar. Hay que aceptarlo. El siguiente paso es adaptarme para poder ser resiliente. A veces nos podemos encontrar así, fijaros, que ya la ola es de vértigo, pero a veces uno va casi como de cabeza, ¿no? Bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Utilizar el hiciendo de supervivencia para manejar la inestabilidad. Eso es también la resiliencia. O sea, voy a ir un poco deprisa porque creo que me he enganchado un poco. ¿Cuánto nos queda? Sí, bueno. Pues, bueno, la resiliencia en la empresa no basta que cada uno sea resiliente, sino que tiene que crear ese mecanismo. Voy a ir un poco a los ejemplos que quiero hacer. Como cualquier organización, ¿no? Como la empresa, como cualquier organización, como un ser vivo, ¿no? Pues experimenta cambios. Entonces, mirar, se puede vivir entre la estabilidad y el caos o entre mirar hacia adelante y mirar hacia atrás. Si vivimos en la estabilidad y mirando hacia atrás, pues vamos a estar muy cómodos, muy tranquilos, ¿no? Pero en la tranquilidad se crece, en la tranquilidad se desarrollan las capacidades de resiliencia, ¿no? En la tranquilidad estamos a gusto y nos encanta que no pase nada, ¿no? Que no haya ninguna turbulencia. Cuando miramos atrás y estamos en el caos, en cambios, en problemas, en crisis que ha habido, pues puede haber esto mirando para atrás, diciendo lo bien que estaba y lo que me ha pasado, puede haber rabia, miedo, ira, resistencia. Si estamos en esta situación de crisis, de cambio, de algo, pero miramos hacia adelante, pues vamos a ver qué podemos hacer. Y lo ideal es mirar esto, ¿no? Pues situarnos en la estabilidad de decir a ver qué puedo hacer y mirar siempre hacia adelante. ¿Por qué? Porque tiene que haber aprendizaje, la rata, que acordaros cómo multiplica su capacidad, la aceptación y el compromiso. Es un producto, la resiliencia de, bueno, pues de la interacción entre la persona y el entorno, o sea, el afecto, la confianza, todo eso es lo que nos va haciendo que crezca el yo de la resiliencia. Vamos a ir un poco más. Fijaros, esto también lo vemos mucho en las organizaciones, la motivación, ¿no? O sea, cuando una persona llega a un sitio de trabajo, digo, por aplicar la resiliencia a las empresas, o sea, pues normalmente hay una motivación que uno está encantado y está creciendo hasta que si ocurren cosas o no ocurre nada se puede desmotivar. ¿Y qué pasa? Pues que aquí, cuando uno se desmotiva, aparece ya la pasividad, la comodidad, como que uno puede estar ahí y no hay cambios, no hay nada. ¿Qué pasaría si al llegar aquí, al momento antes de desmotivarnos, empezamos a buscar que no nos afecten esos cambios, esa incertidumbre, esos problemas? Vamos a seguir creciendo de una manera, o sea, que vamos a poder ser, o sea, como elementos de cambio dentro de la organización, ¿no? Con el tiempo. Voy a pasar un poco esto porque quiero ir más al final. Las actitudes. Vamos a verlo hecho en personas. En personas. Mirad, aprender de los mejores. Estas personas que hemos conocido nos han enseñado resiliencia, pues aquí tenemos, pero ¿qué tienen en común toda esta gente? Han pasado todas por adversidades muy fuertes. Y vamos a analizar algunas, ¿no? Víctor Frankel, que estuvo cuatro veces en cuatro campos de concentración, judío, psiquiatra, de esta es la persona que yo considero como mi mentor en la resiliencia. Lo conocí, tengo relación con su familia. Y nos dice, no está en tus manos cambiar el sufrimiento. Si no está en tus manos cambiar el sufrimiento, siempre podrás cambiar la actitud. Eso que ahora lo dice muchísima gente, no lo citan, pero el primero que lo dijo fue Víctor Frankel, hace muchísimos años. Voy a poner un ejemplo. Antonio Maura. No sé si conocéis de su vida porque es una historia impresionante, ¿no? O sea, presidente de la Real Academia y presidente del Consejo de Ministros en cinco ocasiones. Se ve que es un tío listo y que vale. Pero no todo el mundo nace ya siendo ministro ni siendo presidente de la Real Academia. Sino que aquí tenemos un Antonio Maura de 15 años. Y os quiero contar un poquito cómo se hace una persona resiliente. Cómo puede afrontar la vida. 15 años, recién, hacía poco tiempo, su padre había fallecido, vivía en el mallorquín y quiere venirse a estudiar a Madrid. Fallece su padre, su hermano de 17 años se hace cargo de la tienda que tenían, creo que de curtidos allí en Mallorca. Y él se viene a Madrid a estudiar en la Universidad Central, la única universidad que había en ese momento. Entonces, bueno, pues llega el primer día de clase con mucha ilusión. Primera hora de clase, el catedrático le pregunta, le pregunta, Antonio Maura de 15 años, una pregunta en mallorquín, muy mal expresado, no sabía hablar muy bien castellano, era nuevo, era pequeño, joven. Y entonces todos los compañeros se ríen de él. Y no queda ahí la cosa, sino que cuando salen de clase se siguen riendo, el mallorquín, el paleto que no sabe hablar en español y tal. Y entonces llegan y un tío valiente pues se empieza a pegar y acaban pegándose con sus compañeros. Y entonces se va, termina la reyerta esa, se va a su pensión, solo, empieza a llorar y dice, me voy a mi casa. Me voy a mi casa porque se acuerda de su madre, de su padre fallecido hacia poco, su hermano solo, para que él pudiera venir a estudiar. Y decide, me voy a ir y tal. Hasta que piensa, realmente se han reído de mí porque yo no hablo castellano, o sea, porque yo hablo mal, me he expresado mal. O sea, es que realmente era cruel reírse, pero él reconoce que se han reído porque no sabe hablar bien. Y entonces, mirad, toma dos decisiones y formula un propósito. Quince años, ¿eh? La primera decisión, no tirar la toalla. Segunda decisión, no permitir que el resentimiento anide en su corazón. O sea, como no pelearse con sus compañeros. Y el propósito, mejorar el español hasta dominarlo a la perfección. Entonces, se pone a estudiar, primero castellano, y pasan tres años, tres años, y se licencian derecho, se va a trabajar a un bufete de abogados, con 18 años es brillante, tan brillante que el jefe lo casa con su hija, vamos, se enamora. Y es el que lo introduce luego en la política y en tal y en cual. Y sigue, pues eso, pues llega a ser presidente del gobierno y ha nombrado director de la Real Academia cuando unos años antes habían reído sus compañeros de que no sabía hablar. ¿Esto es resiliencia? ¿Podía haberse ido a su pueblo? Quince años, yo creo que yo me habría ido. O sea, es toma decisiones y cambia su vida y termina, pues, esto, ¿no? Bueno, tenemos otros ejemplos, ¿no? Pues dice Luther King, dice, un hombre no mide su grandeza en los momentos de confort, sino en los de cambio y controversia. En la dificultad es donde podemos enfrentarnos y crecer. Mandela dice, aprendí que el coraje no era ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Lincoln dice, casi todas las personas son tan felices como se deciden a serlo. Aquí viene lo que hablábamos antes, de unos nacen con estrella y otros estrellados. O sea, está en, cada uno puede ser escultor de su propio cerebro. Cada uno puede llegar a ser lo feliz que se plantee ser. No te digo que pueda llegar a ser premio Nobel, pero de luego ser feliz depende de nosotros. Esto lo podemos cambiar, ¿no? Yo aquí he encontrado otra gente mucho más cercana. Podría haber puesto el ejemplo de don Oscar, pero he puesto un ejemplo de un arquitecto mexicano que fue secuestrado. Os digo esto porque en el libro, que no es que sea una… sino que ahí, como voy muy deprisa, los he entrevistado a estas personas. Este hombre fue secuestrado durante nueve meses en un zulo de un metro por tres. Y él pensó, se acordó de esto que he puesto, de que la inteligencia es la capacidad de adaptación. O sea, cuando se encontró allí sin poder salir, él pensó, Bosco, se llama Bosco Gutiérrez, tienes que ser inteligente. No puedes salir, tienes que adaptarte. Adaptarte a esto hasta que puedas escaparte. Y entonces pensó, no me voy a poder escapar si no hago ejercicio, porque me voy a quedar, como si dijéramos, pues como paralítico, ¿no? Entonces empecé a hacer maratones estáticos, maratones. Todos los días hacía muchísimo ejercicio en tres metros cuadrados. No podía correr, pero hacía los maratones en el mismo sitio. ¿Para qué? Para que el día que se pudiera escapar, escaparse. Tardó nueve meses en encontrar la oportunidad, pero salió. Y os digo cómo cuando una persona supera un reto, dice, yo he aprendido a no tener miedo a nada. O sea, cuando alguien está a punto de perderlo todo, valora mucho más todo lo que tiene. Y vamos a terminar con algún ejemplo más. Este es el doctor Villela, que también tiene una historia que voy a cantar muy brevemente. Él quería ser cirujano. Cuando salía del hospital, bueno, estaba en el coche. Y en México hay un, como un, le llaman, un teleférico, no, no sé cómo se llama, pero es un piso superior de coches que va por encima. Entonces un camión que iba circulando por el piso de arriba, se le cayó, un camión de la basura, se le cayó encima. Él estaba parado en el semáforo y se le cayó ese camión encima. Se quedó atrapado, atrapado, solamente no se le dañó la cabeza, o sea, ha quedado tetrapléjico. Y sin embargo, pasado el tiempo, cuando ya pudo sobrevivir a eso, después de nueve meses también estuvo entre la vida y la muerte, en la UBI, cuando salió, él se planteó, yo soy médico, no puedo ser cirujano, pero mi intención es curar a la gente. No puedo ser cirujano, pues voy a ser psiquiatra. Y hoy día, que es un chico bastante joven, tiene 29 años ahora, pues es un gran psiquiatra, es feliz, ayuda a muchísima gente. Efectivamente, efectivamente, no se ha cumplido el sueño, pero no porque la vida no se acaba, aunque te pueda ocurrir algo trágico. Siempre se puede uno reinventar, como dicen ahora, siempre se puede encontrar la otra faceta para seguir siendo felices. Pues ahí tenemos otro ejemplo. Tenemos que, estos son los tres pasos que yo, si me dijerais, resumen, una vez me dijeron en un programa de televisión, resumen un minuto, cómo se desarrolla la resiliencia, digo, pues difícil, que se lean a lo mejor la vida de la gente que lo ha superado, ¿no? Pero, a ver, tres pasos son la aceptación, la adaptación para poder llegar al crecimiento. Y esto es un ejemplo, un buen ejemplo de resiliencia, del que no tiene miedo a pesar de las adversidades. Si tuviera miedo, estos perros ya se habían lanzado encima, pero el que tiene confianza sabe que puede llegar. O sea, esta imagen no está trucada, es real, de la escuela de… Hombre, están adiestrados los perros, ¿no? Eso hay que decirlo. Bueno, están adiestrados, pero bueno, si tuviera mucho estrés y mucho cortisol este perro, adrenalina, se habrían lanzado, ¿no? Bueno, y pues nada, simplemente decir que la resiliencia no nos garantiza ser mejores, a ser como superhombres, pero sin embargo sí que nos asegura sobrevivir en las adversidades y desarrollar la confianza para afrontar los retos de la vida, porque estadísticamente está comprobado que vamos a pasar por dos o tres situaciones que potencialmente nos puedan dañar. Muertes de seres queridos, de padres, de… o sea, que… un diagnóstico difícil, un amigo que… o que me echan del trabajo, o sea, acontecimientos que nos puedan dañar. Pero sin embargo está en nuestra mano el decir, si yo me preparo y no tengo miedo, podemos vivir felices sabiendo que cualquier cosa que nos pase en la vida lo vamos a poder superar. O sea, que hay vida siempre después de lo más grave que nos toque. O sea, que ojalá no nos toque todo lo que podemos aguantar, porque podemos aguantar mucho más de lo que imaginamos. Pues muchísimas gracias. Gracias.